que es la entrada por la fábrica y la salida por el otro lugar. En caso de que hubiera una desgracia o cualquier necesidad que habría que evacuar, pues sería uno de los principales problemas y también nos indicaba que ha sufrido en este caso una avería, una de las guaguas que entra a prestar servicio en esa zona, en esa urbanización y se encontraba colapsado, que ni podían salir ni podían entrar los vehículos. ¿En la calle no se llamará Mariano José de Larra? Efectivamente. Esa calle, bueno, yo he oído hablar de ese problema, llevo tiempo. Yo, no obstante, me comprometo a mirar exactamente la situación de la calle y por qué se mantiene así. Yo, por cuestiones familiares, suelo entrar a Playa del Hombre como dos o tres veces en semana, tiene razón, tiene la vía esa de entrada, tiene la antigua subida de, vamos a nombrar la marca comercial, desde Melenara para arriba, desde la calle Mercadona hacia arriba, y con el nuevo vial Lomo Taliarte se ha abierto también una zona de acceso que sale por la parte de atrás del centro de mayores de Taliarte, pero sí, tiene razón. Pero yo, si me lo permite, me preocupo de ver eso y si quiere, tampoco tengo ningún inconveniente que a la persona que ha llamado que me creen mi número de teléfono, que pase por urbanismo y vemos en qué situación está esa vía, sin problema. Pues muchas gracias. Y si tiene solución, se le da, y si no, pues intentamos buscarla. Es que, es preocupante, bueno, le preocupa mucho a este señor y algunos que otros vecinos, parece ser que hay algún problema de... Sí, yo sé que esa... De apropiación de terreno, parcelas. Sí, yo sé que esa, digamos, esa información lleva años rondando, hablando siempre de esa calle, del por qué no doble sentido, por esa razón de, hay un núcleo de Hoya del Pozo y esa parte de Playa del Hombre que tiene una salida por ahí, que podría tener una salida por ahí, porque si no, te tienes que ir al otro extremo para salir al vial de la costa, pero por la parte que decía yo, por la zona del Príncipe de Asturias, en el cruce, en la rotonda, entre Taliarte, Melenara y el vial de la costa. Tiene razón el oyente quien la haya llamado. Pues bien, le facilitaremos en este caso el contacto para que pueda en primera persona. Si yo a la primera no contesto, porque también soy sincero, yo teléfonos que no conozco no suelo contestar a la primera, que me deje un mensaje y yo le devuelvo a llamar sin ningún tipo de problema. De acuerdo. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Bueno, pues nos vamos a centrar en la actualidad y la actualidad de, en este caso de la ciudad de Telde, en la actualidad de Masportelde, el compromiso que mantenía Masportelde y en su persona. Hablamos de, estando usted en la oposición, hablamos del caso Créditos Rico, más que conocido. En este caso, parece, bueno, parece no, la jueza admite que Masportelde se presente como acusación personal. Vamos a ver, de aquí para atrás hemos hablado de eso en una jarta, para no cansar a los que nos oyen y a las que nos oyen. Sí, siempre anunciamos que fuésemos gobierno, fuésemos oposición, eso es algo que nosotros entendíamos que era de justicia, mantener esa denuncia, llevarla hasta sus últimas consecuencias. Llegamos a ella después de haber agotado todas las vías administrativas, tanto desde el propio ayuntamiento, como del Ministerio de Hacienda, como la Dirección General de la Función Pública, tanto de Madrid como la del Gobierno de Canarias, como la Audiencia de Cuentas, como el Tribunal de Cuentas. Es decir, aquí, como dicen algunos, que queremos judicializar la vida política, pero yo entiendo que mejor en estos tiempos es mejor judicializar la vida política que bendecir la corrupción, como han hecho algunos a lo largo de estos años y así nos va. Porque eso nos perjudica al final a todos, por lo menos a las personas honradas, tanto empresarios como ciudadanos que quieren trabajar de forma honrada, esto nos perjudica y esto ha sido un perjuicio para Telde bastante grande, bastante importante, que no hay que olvidar, que estamos padeciendo y estamos sufriendo todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el ciudadano de a pie al empresario que mantiene su empresa, sus trabajadores, que invierte y que trata de traer riqueza a este municipio. Entonces, nosotros, cuando bien saben todos los oyentes, éramos oposición, detectamos esta historia, dimos todo ese recorrido, dos años largos, en ese recorrido fuimos por la vía contenciosa, anulamos el pleno, que aún no se ha terminado de ejecutar esa sentencia, advertimos principalmente al gobierno, tanto en los plenos como por escrito, de lo que se estaba haciendo, de la ilegalidad que nosotros entendíamos que se estaba cometiendo, y agotada toda esa vía y que nadie hacía caso, y que esto iba más, porque encima se refinanció ese crédito, se volvió a endeudar al ayuntamiento, se volvió a hacer un tercer plan de ajuste, o se volvieron a apretar las clavijas de todos los vecinos y empresarios de este municipio, pues no nos quedó más que, teniendo conocimiento de un posible delito, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Nosotros nos fuimos a judicializar directamente. En diciembre del 2013 lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Diciembre del 2013, primera denuncia. Tres ampliaciones hasta marzo del 2014. Porque después, en junio del 2014, ese delito, desde mi punto de vista, se agrava cuando se refinancia el crédito, a sabiendas de que el pleno donde se había acordado lo del ICO estaba anulado. Ha habido un cúmulo de ilegalidades y de despropósitos tremendo, de ilegalidades porque se han saltado la ley, y de despropósitos porque en todo momento le fuimos informando de los pasos que estaban dando que no eran correctos. Llegado a ese extremo, vamos a la Fiscalía, presentamos esa denuncia, la ampliamos porque luego el Tribunal de Cuentas, en su informe anual de las cuentas del 2013, no da la razón, pero nadie hace caso a ese informe, está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados. Pues nos fuimos a la Fiscalía. La Fiscalía toma en cuenta nuestra denuncia, la acumula a la de la Mareta, pero solo una parte, la que tenía que ver con el pago al señor empresario, representante de la empresa Proyecto Inmobiliario Las Arenas, el señor Jiménez, don Ambrosio, y lo que hace es acumular la denuncia ahí. Eso se encausa, se judicializa, pero solo una parte, pero había otra. Nosotros lo de la Mareta era algo, además nos meten en un lío, en el que directo o indirectamente no teníamos nada que ver, pero ya no solo a nosotros, sino también al denunciante del caso La Mareta, porque yo entiendo que lo que nosotros hemos hecho, más que beneficiar, le va a perjudicar, porque va a ralentizar ese procedimiento. La Fiscalía acumula, tiene el resto de la denuncia, pero estamos en febrero del 2016, han pasado dos años. El Partido Popular, en su lucha contra la corrupción, cambia la ley de financiación de los partidos políticos, pero al mismo tiempo cambia otra ley, que se llama la ley de enjuiciamiento criminal. Sí, siempre robar ha sido delito, asesinar también, pero si la justicia no se aplica como hay que, la ley no se aplica como hay que aplicarla, y la justicia no tiene las herramientas y los medios eficaces a su alcance para resolver esas causas, igual algunos que han robado pueden salir absueltos por no haber sido juzgados y sentenciados en su tiempo, o aquello de la dilación indebida en los procedimientos que luego te alivian las penas condenatorias, que está ocurriendo en muchos casos de corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Si el Partido Popular, que mete esa ley, que va contra todos los corruptos, a controlar a todos los partidos políticos, sus cuentas, no sé qué, que nos ha obligado a todos los partidos políticos a crear cinco cuentas bancarias, una para cada concepto, una cosa increíble, vale, nosotros no tenemos ningún problema, porque nosotros las cuentas las tenemos publicadas desde que este partido se constituye, desde que Más Portelde es oficialmente un partido, desde diciembre del 2008, las cuentas del partido están publicadas en la página web. No ha hecho falta que el señor Rafael haga una ley para que nosotros cumplamos con lo que entendemos que hay que cumplir, con la transparencia. Pues se cambia otra ley, que se llama la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual obliga a los juzgados de instrucción a tramitar, a instruir en seis meses. Si en seis meses, salvo que la Fiscalía fundamente y justifique una prórroga de otros seis, esas causas se pueden archivar, después de dos años de parálisis en la Fiscalía, ¿podemos nosotros, después de todo este trabajo, dejar que eso se vaya al garete? Entonces, lo que hicimos, que ya lo habíamos anunciado aquí, lo veníamos anunciando, en principio íbamos a ver la vía de la acusación particular, pero luego, después de haber consultado con la jueza que lleva la causa, a ver de qué manera nos podíamos incorporar a la denuncia, como formación política, como grupo que representa a los ciudadanos en el consistorio, lo aconsejable y lo que la ley permitía y que fuese de forma rápida, era la acusación popular. Entonces, nos hemos personado más por Telde como acusación popular y yo como subrepresentante, en la causa como denunciante, como perjudicado. ¿Por qué se admite la causa? ¿Cómo la, digamos, el que nosotros nos incorporemos a ella? Porque fundamentamos el escrito de personación en varias cosas, de las más destacadas, una la que acabo de decir, el parón que ha habido desde la Fiscalía y que eso no le ha dado el impulso procesal oportuno a esto, como se dice en derecho, es decir, esto se ha parado y tiene que ser la Fiscalía quien le dé ese impulso, pero como no se lo está dando, y como bien dije, esto ha cambiado y corremos el riesgo de que esto se vaya al garete, pues para dar el impulso procesal a esta causa y en defensa de los intereses generales que nosotros entendemos que se han vulnerado. Una vez personados y que la jueza ha admitido nuestra personación, pues mire, si ha cogido estos impulsos, que ya no solo se habla del caso de la Mareta y el pago de nombre de José Jiménez, sino que se ha incluido toda la denuncia del ICO, que nadie olvide que eran cuatro los pagos que nosotros denunciamos como ilegales, que suman 24 millones de euros, que son 4.000 millones de las antiguas pesetas. Y lo ha incorporado todo. ¿Por qué se justifica el interés general? Porque mire, para que el gobierno anterior, el Partido Popular, CIUCA, don Guillermo Reyes, Coalición Canaria, don Pablo Rodríguez, pudiesen sumar ese crédito ICO o ir a las entidades financieras y conseguir ese crédito ICO con el aval del Ministerio de Hacienda, del señor Montoro, tenía que ir aparejado a un plan de ajuste. Ese plan de ajuste que nos ha subido los impuestos a los tipos máximos hasta el año 2033. Ese plan de ajuste que ha recortado plantillas y servicios, servicios básicos que este ayuntamiento ahora no puede prestar correctamente, como es el de residuos sólidos, donde se fueron a UNEGRA y mandaron a casi 30 trabajadores a la calle, parques y jardines, otro tanto de lo mismo, servicios básicos como limpieza y mantenimiento de vías o de instalaciones municipales, el cierre de las escuelas infantiles, recortes en las escuelas municipales de música y en otra serie de servicios que el ayuntamiento presta que nos vemos encorsetados. Encima, este ayuntamiento no puede invertir porque primero tiene que pagar la deuda. Este ayuntamiento no puede contratar personal porque primero tiene que pagar a los bancos. Este ayuntamiento no puede hacer nada porque gracias y por obra del gobierno anterior que ahora tienen el valor y la autoridad moral de cuestionarnos porque no se la basura los domingos no hay servicio, claro, porque ustedes lo recortaron gracias a ese plan de ajuste para coger ese crédito para pagar como pagaron de forma ilegal y para pagar como pagaron al señor Jiménez que lo que hemos visto en el sumario que aparece un documento donde se le da autorización a un banco para que pague minuta de abogado de un despacho qué casualidad de un diputado del Partido Popular por importe de un millón y medio de euros a cuenta de los vecinos de Telde que estamos pagando las consecuencias. Por eso hay más que causa suficiente y razones para fundamentar nuestra personación en esa causa en defensa de los intereses de los vecinos de Telde porque el gobierno que estamos ahora en este municipio estamos sufriendo las consecuencias de esa forma de gestionar el gobierno que a su vez no puede prestar los servicios básicos a los vecinos en condiciones como ellos piden en razón de los impuestos que están pagando porque debido a ese plan de ajuste los subieron a los topes máximos no subieron los impuestos los más altos y nos han recortado servicios y eso es lo que se está pagando hoy en día aquí ha habido compromisos de tratar de aliviar la presión fiscal de algún modo tanto a empresarios como a vecinos y no podemos si Madrid no nos dice puede usted hacerlo no estamos intervenidos directamente pero si estamos sometidos al dictado del Ministerio de Hacienda y del señor Montoro ¿cuál sería la finalidad última y a lo que nosotros nos gustaría conseguir en esa causa? primero que los responsables de esta locura de esta ilegalidad paguen exigirles responsabilidades a los políticos y luego el Ministerio de Hacienda que después de haberse lo dicho en tres y cuatro ocasiones no nos hizo caso y permitió que ese crédito no solo se concediera sino que se refinanciara que pagásemos intereses a los bancos escandalosos que ese Ministerio de Hacienda en la medida que podamos y la ley nos permita vamos a intentar que como tiene su aval que sean ellos quienes los paguen y eximir a los vecinos de Telde de esa carga por culpa de ellos por permitir lo que está pasando eso es lo que pretendemos eso es lo único que queremos conseguir algunos han querido mezclar las cosas eso de lo que dije antes como decía la portavoz de Coalición Canaria no hace mucho en un medio pero claro cuando vas a un medio a una tertulia donde atacas a alguien que no está presente para que se pueda defender decía que ellos no, no si esto solo quiere judicializar la vida la vida política no no queremos judicializar la vida política queremos exigir responsabilidades pero como dije antes prefiero judicializar la vida política más por Telde prefiero ir por esa vía que bendecir la corrupción y le recuerdo a doña Gloria que es la portavoz que en ese pleno del 20 de junio donde se aprobó esa refinanciación y ese segundo plan de ajuste ella levantó la mano para votar a favor de ella que lo tengan también en cuenta y presente ser responsable de judicializar la vida política que si ser responsable no si al final con lo que estamos viendo en este país hombre ahora ya los ciudadanos creo que han colocado cada cual en su sitio y por suerte si pero parece ser que no han aprendido la lección no pero la visión de la sociedad distinta los vecinos y vecinas los ciudadanos en general y ciudadanas están valorando las cosas de forma distinta si pero esos son los ciudadanos los políticos parece ser que no porque si usted me dice que la portavoz de coalición canaria donña Gloria Cabrera lanza ese ese comentario yo creo que cuando usted cuando jura y promete cumplir con la constitución con las obligaciones que tiene que hacer lo primero que tiene que hacer es cuando se presentan las elecciones y recibe los votos de los ciudadanos esos votos es la representación de una parte de la sociedad el cual exige responsabilidad un ejemplo reciente el partido popular de Madrid su presidenta doña esperanza aguirre dimitió de sus cargos como presidenta del partido no del resto porque siguen la política por responsabilidad política porque ella dice que asume la responsabilidad de que 100 investigados que ella nombró en su momento estén pasando por los juzgados por responsabilidad política dimite se nombró una gestora y nombran a la señora Cifuente que fue delegada del gobierno en Madrid y es presidente de la comunidad madrileña y lo primero que dice la señora Cifuente es que ella no va a permitir ilegalidades que desde que ella sepa que se ha cometido un delito irá a la policía irá a los juzgados a denunciar es que ya no es que sea una cuestión de que yo he jurado cumplir con la constitución y la ley como cargo público es que como ciudadano es una obligación poner en conocimiento de la justicia aquellos actos que son delictivos alguien que me representa a mí como ciudadano puede ir a un medio de comunicación a decir que no hay que judicializar la vida política entonces que tenemos que hacer bendecir a los chorizos o barras libres para todos bueno para algunos pues creo que lleva un retraso en el tiempo por lo menos de 4 o 8 años porque si algo ha castigado los ciudadanos españoles los españoles en estas últimas elecciones y casi en las anteriores es la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas que más afectan a los a los o que más digamos es una visión la más gravosa que tienen los ciudadanos de la de la de la gestión pública si los partidos políticos y la corrupción si y luego los juzgados los jueces están siendo ahora yo veo una actividad en contra de la corrupción que tenía que haberse producido hace tiempo ¿por qué? porque la corrupción nos afecta a todos el que se gestionen más los recursos públicos bueno estamos viendo como hay obras por ahí faraónicas que nunca se acaban o que nunca se acabaron inversiones en aeropuertos que nunca se utilizaron vías de peaje que costaron un dineral que no funcionan hay locuras económicas hemos perdido el prestigio ante Europa y ante un montón de estados empresarios honrados que se ven afectados porque existan políticos corruptos porque si no pasas y haces una provisión de fondo no se te conceden cuestiones es con ese que acabar nosotros no estamos en política para bendecir a los chorizos estamos para resolver los problemas de los vecinos y gestionar bien su dinero y administrarlo sin mirarle el color político o como aquello se acuerda aquel comentario que se hizo no se si fue aquí o donde y pondremos la alfombra roja a los empresarios pero de alfombra roja de tinte sanguíneo o alfombra roja de Oscar para que todo el mundo pueda acceder y tenga un premio pues lo que si hemos intentado y estamos creo que consiguiendo en este mandato que llevamos 8 meses es que las puertas estén abiertas que todo el mundo pueda entrar que se respire aire limpio y que cualquier vecino por muy humilde que sea cualquier empresario por muy grande que sea sea atendido de la misma forma y manera y que se puedan resolver sus problemas para eso estamos los políticos no para cerrar los ojos y como ahora estoy gobernando bueno pues lo demás que más da ya conseguí el objetivo no ese no es el objetivo el objetivo de este grupo político de más portales no es ese que alguien dice hombre y ahora para que van a continuar con eso como que por aquí para resarcir un daño que se ha hecho esta ciudad y a sus vecinos para resarcir un daño que se ha hecho en la administración en este ayuntamiento que estamos pagando todo que hay empresarios en este municipio pequeños y medianos que prestan servicios a este ayuntamiento que les cuesta cobrar que no se puede mover un bloque porque estamos encorsetados que no podemos tocar los impuestos para rebajar la presión fiscal ni a los empresarios ni a los vecinos porque estamos encorsetados porque la ley nos obliga y el plan de ajuste de estos señores y dicen que eso vale déjalo no pasa nada no si ha pasado mucho muchísimo y lo estamos pagando y lo seguiremos pagando hasta el año 2033 salvo que en este proceso consigamos endosarle el paquetazo que nos largó el ministerio de hacienda que lo paguen ellos que para eso lo avalaron y no nos hicieron caso y a los responsables de los hechos y de las acciones que sea la justicia si considera que son culpables quien los coloque en su sitio eso es así y tiene que ser así sea quien sea no estamos mirando ni personas ni partidos nadie piensa tampoco que esto es una estamos hablando de hechos de hechos sí de acciones muy concretas y muy dañinas pero bueno eso es lo que hemos hecho nos han admitido y estamos en ese proceso el día 10 y 11 de marzo la jueza nos ha citado a todos a declarar nuevamente y ahí estaremos para cumplir con nuestra obligación ya la jueza ya tiene la agenda para que puedan ir a declarar todo porque hubo un problema al principio de que la agenda de la anterior alcaldesa y de ciertos cargos no cuadraba con la citación de la señora jueza hasta en 5 y 6 ocasiones fue citada se suspendieron las citaciones pero bueno espero que ahora ya no es alcaldesa no tiene la agenda muy ocupada pueda ir cuando la justicia la reclame eso espero es una obligación también y doña doña Gloria Cabrera vería con buen pie o con bueno la pregunto yo ¿no? de que la máxima regidora de una institución en este caso un ayuntamiento se pague una factura de 13,5 millones de euros y no se lea ni el expediente bueno no culpemos solo a la anterior alcaldesa vamos a hablar del cargo para no hablar de las personas pero eso lo que declara la señora alcaldesa el presidente es alcaldesa el presidente el presidente o bueno el responsable o la cara visible del partido de doña Gloria Cabrera en Telde y por Gran Canaria en el parlamento don Pablo Rodríguez en una rueda de prensa junto a don Guillermo Reyes y a don Francisco López que era el portavoz del partido popular y don Guillermo Reyes de AFV Siuca dijeron no nos contestaron a nosotros en el pleno en el pleno de mayo del 2012 pero dos días después en rueda de prensa un lunes dijeron y además así está y eso está aportado también dentro de de la denuncia dijeron que tenían todas las bendiciones del Ministerio de Hacienda y que lo que se había hecho vamos además presumían de haber pagado la factura más grande de toda España era que yo era un gesto para presumir es decir no hay nadie ahí ni coalición canaria ni SIUCA ahora como se llame ni el partido popular en aquel momento que puedan alegar desconocimiento ninguno porque no solo eso sino porque se hicieron preguntas en los plenos que quedaron recogidas en las actas se presentaron escritos tanto a la alcaldesa como al coordinador ex coordinador de economía y hacienda el interventor general y al propio pleno al gobierno en pleno se les manifestó que lo que estaban haciendo no era correcto se presentaron alegaciones a algunos plenos no le hicieron caso bien aquello de estos papel mojados todo no va a ningún lado también se le invitó a ustedes que hicieran lo que hizo eso es ellos me lo dijeron si usted ve alguna ilegalidad pues vaya a los juzgados eso era lo que me dijeron ellos fueron los que me invitaron yo no fui a los juzgados fui a la fiscalía la fiscalía entendió como nosotros que habían posibles ilícitos y lo que hizo fue dar curso a esa denuncia había diligencias previas había una causa abierta se acumuló una parte ahora claro nosotros lo que hemos intentado es que eso no muera que recobre ese impulso y entiendo que la parte la otra parte afectada el señor Gómez esté quizás hasta molesto porque el que se acumule toda esa denuncia va a ralentizar lo suyo porque no tiene nada que ver con lo suyo lo entiendo pero nosotros también entendíamos que una cosa sin la otra no tiene ningún sentido porque no estamos hablando de los 13 millones del señor Ambrosio Jiménez que es importante que sumado a los intereses podemos estar hablando de 20 o 22 millones de euros lo que tienen que pagar los vecinos de este municipio porque no son los 24 millones de euros sino los intereses que hay que pagar a los bancos y esos intereses no los decidió el gobierno municipal los decidió el señor Montoro compraron el dinero en el Banco Central Europeo a un cero como no sé cuánto pero los vecinos de Tente se los pagan un 7 encima los bancos hicieron negocio en la compra del dinero y en colocarnoslo a nosotros y luego alguna entidad financiera que oiga cada cual está para lo suyo socio miembro de un consejo de administración de uno de los proveedores vamos a decir proveedores que cobraron con ese crédito dio el crédito y encima se benefició porque encima cobró aquí han ocurrido cosas tan extrañas que a nosotros nos gustaría que se aclararan y no es solo lo de la Maret o el señor Jiménez que no es eso en el ICO 2013 se hicieron pagos también que nosotros denunciamos porque si en el ICO 2012 el Ministerio de Hacienda ponía unos condicionantes en el 13 ponía otro y en tanto en tanto en uno como en el otro se incumplieron no solo se incumplieron sino que hubo también una advertencia y hubo una pregunta por parte mía a los miembros consejeros de Aguas de Tel en el Pleno en aquel momento sobre las cuentas y por qué se le perdonaba una deuda de casi 1.800.000 euros y nunca nadie me contestó y como nunca nadie me contestó y como nunca nadie me dio las cuentas nos vimos obligados a ir al registro mercantil a pedir las cuentas y cuando vimos cómo se habían hecho ciertas cosas pues lo mismo también lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía que nadie piense que aquí esto está centralizado o que es algo contra el señor Jiménez no, no, no eso forma parte de una denuncia mucho más amplia pero fíjese usted imagínate si el caso Faicán estamos hablando por la suma total de lo que hemos leído de un millón y medio de euros un millón y medio de euros lo que se ha calculado que se ha hecho en 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 adjudicaciones y cobro de comisiones según dice el informe de la Fiscalía no lo digo yo eso está en un informe aquí estamos hablando de 24 millones de euros estamos hablando de algo serio y que tenemos que hacer estarnos quietos estarnos callados hacer la vista gorda no queremos seguir hasta las últimas consecuencias ocurra lo que ocurra que al final la justicia dice aquí no ha pasado nada bueno ¿qué vamos a hacer? pero y si no si fuese así yo entiendo que a lo mejor ni se hubiese abierto una causa ni se hubiese estado en el proceso en el que estamos ahora ni la justicia se pone en marcha a sabiéndote que no hay nada de buenas a primeras coge la Fiscalía archiva la denuncia y aquí no pasa nada pero nosotros nos hubiésemos quedado tranquilos de haber cumplido es como con lo de los expedientes desaparecidos que un concejal vaya diciendo que han desaparecido cientos de expedientes que al final eran 39 y yo a sabiendas porque lo dije en un medio de comunicación asumo su responsabilidad porque los vecinos no han elegido para ello y ya con la vista gorda no tengo que demostrar que realmente esos expedientes han desaparecido y si hay expedientes desaparecidos eso porque se ha cometido algún posible delito la guardia y custodia de esos expedientes alguien se la ha asaltado yo no voy a exigir responsabilidad a nadie pero si tengo la obligación porque no sé quién fue tengo la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia se pone en conocimiento de la fiscalía que la fiscalía dice esto no hay motivo para nada porque puede ser por cualquier razón administrativa despiste lo que usted quiera bueno y eso lo valora usted pero el día que venga un afectado por uno de esos expedientes a pedirme explicaciones le diré mire lo siento son cosas mías está ahí en la fiscalía y usted reclámele para que siga responsabilidades a quien sabiéndolo se estuvo callado y le ha perjudicado a usted y a lo mejor a 38 más es judicializar no es ser responsable que mañana nos podemos equivocar seguro que sí pero lo que no puedes permitir es cerrar los ojos y dejar que esto vaya por esos derroteros porque uno de los compromisos de este partido dentro de un pacto de gobierno es transparencia cumplir con la ley tratar de defender al máximo los intereses de los vecinos de este municipio y administrar de forma correcta lo que hay ahí conforme a la ley y a la legalidad y dentro de eso forma parte de todas estas cosas hacía usted mención de que había pedido las cuentas en este caso de agua de tel y se le negaba también pidió usted las cuentas de las empresas mixtas en este caso de las empresas públicas hablamos de fomenta por un lado y también de gestel si cosa curiosa nunca me la dijeron las cuentas de gestel pedíamos también relación de de altas y bajas de personal nunca nos la dijeron pero a la semana de estar en el gobierno y asumir la responsabilidad de cultura la parte esta de gestel el partido popular nos la pidió sobre la marcha eso sí fue sí fue sí fue rápido sin embargo miren ahora las cuentas están a disposición de todos los concejales toda la información que pide se cumple y se le entrega sin ningún tipo de problema todas las preguntas que hacen se les responde ningún tipo de problema es decir que pasaba antes que ahora que ahora cambia pues seguramente la forma de ver y de entender y de gestionar y por cierto también era el partido político al que doña Gloria Cabrera representa pues mire y hablando de gestel si me lo permite aunque mi compañera Guadalupe igual se me se me enfade que creo que no el cierre del ejercicio 2015 ya está cerrado y si continuamos esto es un detalle si continuamos con los saldos que el gobierno anterior nos dejó podríamos hablar de un superávit en la empresa gestel de casi 250.000 euros un superávit el superávit en el 2014 fue de 7.000 euros parece ser que la gestión de recortes y de buena administración en gestel con el cambio de gerente y algunos retoques que se han hecho y con una agenda cultural bastante amplia y completa por hacer de más gusto menos gusto pero hay agenda cultural se ha hecho rentable una empresa que daba pérdida que el personal de gestel tardaba 3 y 4 meses en cobrar que por primera vez algo normal se convirtió en extraordinario en 7 años que se pudiera pagar la paga extra de navidad el sueldo el mismo mes se ha convertido en normal algo que anteriormente parecía extraordinario cobrar tu nómina por trabajar pues bueno nosotros haciendo un ejercicio de responsabilidad vamos a cerrar las cuentas en negativo ¿sabe por qué? ¿por qué? porque las cuentas del 2014 el gobierno anterior y como así aparece en un informe de intervención diciendo que habían ingresos que no eran reales aquí aquello del dudoso cobro ingresos del dudoso cobro era típico colocarlos como decía el interventor anterior en un informe que se inflaban los ingresos para maquillar los déficits pues parece que era algo habitual la empresa ya no paga servicios de otras áreas solo los suyos cada cual que asuma su papel por eso se está convirtiendo en rentable no para tapar agujeros de otros pues nos colocan facturas que dice que el ayuntamiento debía en su momento y que nunca pagó claro si yo pongo al ayuntamiento que es el socio 100% de esa empresa como deudor de la empresa y pongo 270.000 euros pendientes de cobro lógicamente me incrementa tengo un ingreso pendiente entonces si por el otro lado tengo una deuda con proveedores por actividades culturales por servicios por lo que sea de 250 por poner un ejemplo lógicamente me queda un superávit de 20.000 euros maquillo unas cuentas preciosas las presento a final de año y maravilloso nosotros podríamos hacer lo mismo nosotros decimos no, no tenemos un superávit de 250.000 euros pero basado y fundamentado en una mentira pues vamos a ser serios vamos a ser honrados vamos a llevar a pérdidas esas facturas que nunca se van a cobrar porque el ayuntamiento no las reconoce y desde la intervención se ha dicho por escrito que eso hay que retirarlo vamos a ser serios y vamos a asumir esa pérdida compensada con esa buena gestión que ha equilibrado los ingresos y gastos del ayuntamiento y a lo mejor vamos a cerrar el ejercicio con menos 15.000 euros pero a lo mejor el ejercicio siguiente el del 2016 siguiendo esa trayectoria si será positivo y encima siguiendo el criterio que nos ha obligado y nos ha forzado ese plan de ajuste para que esta empresa pueda sobrevivir y pueda ser viable vamos a tener que hacer ajustes en el presupuesto pero sin tocar a nadie y mejorando la actividad cultural y probablemente tengamos que reducir el presupuesto de gestión en un 8 o en un 10% pero haciendo un ejercicio de responsabilidad y tienes que hacerlo para ir ajustando como estás mejorando ingresos y reduciendo los costes maravilloso otro detalle la limpieza del teatro Juan Ramón Jiménez se tenía una empresa contratada que no lo entendíamos para solo una persona que limpiaba cuya persona para desgracia de ella cobraba mal y tarde porque claro como la empresa no cobraba porque el gestor tardaba en pagar o por lo que fuese ella no cobraba pero te paras a analizar y dices que necesidad hay de tener una empresa para contratar una trabajadora que encima está en unas condiciones laborales precarias y que encima la pobre tarda en cobrar y es una madre que mantiene su familia y que depende de ese salario porque no la contrata directamente la empresa le quita digamos el beneficio empresarial a una empresa con una trabajadora que vaya a saber por qué esa empresa y no otra pues no voy a entrar en eso para no dar nombres tampoco pero que sonaba tan raro y llegaba tanto pues la propia empresa municipal incluye en su nómina a esa señora mejorando sus condiciones laborales y horario y nos ahorramos un dinero un gasto que se estaba llevando otra empresa vaya a saber las razones pues bueno pues esa gestión lo pongo como ejemplo ha servido el cambio de gerente un contrato de alta dirección de alguien que cobra un salario rondando los 60.000 euros anuales y la empresa llevándose de la forma que se estaba llevando con un ejemplo como el que he planteado ahora bueno pues como es un cargo de alta dirección un contrato de alguien supuestamente contratado de confianza del gobierno anterior la decisión que tomamos nosotros no es traer un gerente de confianza de este gobierno de este grupo político de más portales lo que hacemos es dentro de la propia empresa el rescatar o potenciar a alguien con capacidad suficiente para ser gerente de la empresa ese cambio sin contratar a alguien nuevo ha supuesto un ahorro solo en personal de 45.000 euros anuales porque se han mejorado las condiciones laborales de este señor porque encima se le eleva un cargo de responsabilidad se le hace el sacrificio que hicimos todos los que entramos en este gobierno de reducirnos el sueldo un 20% y aún así el coste es mucho menor que el que teníamos con la anterior gerente nos ahorramos al año casi 45.000 euros estamos gestionando bien yo entiendo que sí estamos intentando corregir los errores anteriores también pero que va a costar salir de esta toalladera muchísimo por lo que decía antes tenemos un corred puesto fuerte bien atado que se llama plan de ajuste a cuenta de un crédito que muchos de los pagos se hicieron de forma ilegal y por eso seguiremos en esa pelea se nos ha ido el tiempo volando y se nos quedan cosas en el tintero como las expropiaciones de la situación actual hablamos también del Palacio General que situación se encuentra o podemos hablar del culebrón que ahora está en voz populi de la autoría de las patitas cortitas que son las mentiras las que tienen las patitas cortitas que parece que las tienen largas pero bueno tendríamos que hablar de esas patitas esto también que vuelva nuevamente por esta casa para aclarar estos puntos y ese compromiso que manteníamos al inicio de este programa del señor y el vecino de esta ciudad de Telde de la zona de Puebla cuente con ello le da mi número de teléfono que me llame si quiere acercarse al urbanismo como él quiera lo dicho muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes nos vamos y les dejamos ustedes con la programación de Canal 4 se nos quedan muchas cosas en el tintero de la actualidad de la ciudad de Telde pero el tiempo es tiempo y en televisión como dice en realización nos tenemos que ir gracias por estar con nosotros y dejarlo ustedes con la programación de Canal 4 TV ¡Gracias!